El tema que vamos a hacer a continuación es un tema de alguien a quien queremos mucho y apreciamos mucho a quien pido un fuerte aplauso el señor Pablo Milanes de Cuba y es un tema que queremos dedicarle a todos los cantantes a los fallecidos a los activos, al señor Nano Gran que Dios lo tenga del cielo vaya a George Ruiz también que está presente aquí con nosotros porque ellos están aquí a Carlos Quintana, Tabaco también y a todos los músicos venezolanos vaya Perucho Torcá así es Ricardo Quintero, Luisito Quintero la gente del Madera El tema que viene fue grabado por la orquesta de la renovación pero cuando eran orquestas de trombones los viejos que están por ahí saben de que estoy hablando y los que no lo saben pregunten Pobre del cantor de nuestros días Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos en Navidad Pobre del cantor que no hay el modo de tener bien seguro su proceder con todo Pobre del cantor que no se imponga con su canción de gloria con embarres y lodo Pobre del cantor que no hay el modo Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos en Navidad Pobre del cantor que no hay el modo de tener bien seguro su proceder con todo Pobre del cantor que nunca sepa que somos la semilla y hoy somos en Navidad Coro conmigo Pobre del cantor de nuestros días que no arriesgue su cuerda por no arriesgue su vida Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos en Navidad Ya Pobre del cantor que vive en esta vida Pobre del cantor mi hermano ay que vive en esta vida Pobre del cantor que vive en esta vida Si la plata que gana no alcanza te digo yo oye ni pa' la comida Pobre del cantor que vive en esta vida Pobre del cantor que sale a la calle y lo agarran en la esquina Pobre del cantor que vive en esta vida El cantor panano gran pa' yo el ruiz que no me irán desde arriba Pobre del cantor que vive en esta vida Como dijeron ay por aquí pa' perucho torcal me canto de arriba Pobre del cantor que vive en esta vida Pobre del cantor te digo yo tuve con el alma en la esquina Pobre del cantor cantando 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 en la gran ciudad te digo yo ay ay Antonio Medina Pobre del cantor Pobre del cantor Pobre del cantor Pobre del cantor que vive en esta vida yo le pido aplausos sinceros por favor Pobre del cantor que vive en esta vida Pobre del cantor Pobre del cantor que vive en esta vida Pobre del cantor Pobre del cantor Pobre del cantor Pobre del cantor